Música Venimos de un partido que capaz que queríamos un poco más, que merecíamos un poco más, pero bueno, la realidad que fue, nos fuimos a llevar un punto, así que tenemos que ir a Tucumán en busca de poder lograr los tres puntos, creo que estamos en condiciones de poder lograrlo. La verdad es que los partidos se resuelven en el arco, lamentablemente creo que se hizo un gran partido, que el equipo viene subiendo en lo que es futbolísticamente, pero contra Argentina se había reflejado en qué pudimos convertir, ayer no se pudo lograr esa efectividad que hayamos logrado el partido pasado, pero bueno, creo que destacable queda lo que venimos políticamente, creo que el equipo va mejorando y yo creo que con el correr de los partidos vamos a sacar mucho más puntos de lo que podemos dejar en camino. Bueno, en lo personal estoy en busca del gol, lamentablemente se viene negando, para mí es muy importante, pero bueno, hay que seguir, creo que de la única forma que venga es no bajar los brazos y siguiendo, Cachete es un jugador muy importante para nosotros, lo está demostrando, creo que vino con muchas ganas, está muy bien en lo físico, en lo futbolístico, creo que junto con Mati le dan ese plus y esa diferencia de este equipo que la verdad que lo demuestra un partido, otro partido. La verdad que nos enteramos con esta noticia cuando llegamos, ayer en el partido no parecía una jugada de una lesión tan importante, venimos sufriendo tanto el semestre pasado como este semestre, esta lesión es dura, pero bueno, no queda otra que apoyarlo, el futbolista está a veces siempre con esto de las lesiones, y bueno, hoy no le queda otra que el grupo sabe que lo va a apoyar y que se recupere lo antes posible. Es un equipo, un rival duro, con un técnico que maneja muy bien los partidos, vienen dulces, vienen sacando muchos puntos, eso a la localía ellos hacen fuerte, así que va a ser un partido duro, tenemos que estar concentrados, tenemos que seguir practicando el fútbol que quiere el cuerpo técnico, queremos los jugadores, creo que venimos por un camino, lo más importante va a ser lo que hacemos nosotros.